El recluso fallecido quedó identificado como Reinaldo Moreno, el cual fue llevado en condiciones delicadas al hospital en horas de la tarde del miércoles. Se conoció que durante la noche esta persona murió afectado por una presunta tuberculosis, aunque el parte médico anunció que se trató de una neumonía. Existen denuncias acerca de la situación en los centros de reclusión de esta región del país, los cuales presuntamente están plagados de enfermedades, además de severos cuadros de desnutrición, en los internos ante las fallas en el suministro de alimentos por parte del Estado. Tengo entendido que debe ser la parte de desnutrición, creo que tienen vómitos, fiebre alta, o sea, porque lo que se dice que hay en Uribana es tuberculosis, que tiene que ver con lo que es la desnutrición, y luego por la falta de aseo adecuado, la falta de agua y por tanto de aseo la cocina, la zamorela, hace que hayan unas diarreas que son incontrolables y que en fondo son repetitivas porque tienen que ver con lo que están ingiriendo comida contaminada. Aparte del interno fallecido, tres masculinos y una femenina ingresaron a este centro asistencial con diagnósticos reservados. Organizaciones en defensa de los derechos humanos hacen el llamado al Ministerio de Asuntos Penitenciarios a atender con prontitud esta situación, ya que afirman que con el pasar de los días, la cantidad de afectados aumenta de forma drástica. Desde el Estado Lara, Gustavo Jiménez.